Jornada extraña hoy en los mercados, sobre todo aquí en España, porque es festivo en buena parte del país, también aquí en Madrid, y esto podría afectar al volumen de negociación. Además, estamos asistiendo a ese acto de proclamación del rey Felipe VI, que pueden seguir en directo en Bolsamanía, y todo ello enrarece el ambiente respecto a los mercados. En cualquier caso, les tenemos que decir que dominan las subidas, unas subidas considerables, aunque se están desinflando, gracias a la Reserva Federal, una Reserva Federal que ayer consiguió que en Estados Unidos viéramos nuevos máximos, en concreto nuevos máximos históricos para el Standard & Poor's, que hizo recortar en otros 10.000 millones las compras de activos mensuales, y además también la Reserva Federal espera subir los tipos de interés algo más rápido, en 2015 y 2016, de lo que previamente había estimado. ¿Qué es lo que opinan los expertos? Pues hay distintas opiniones, como la de Anastasia Amoroso, que es experta de JP Morgan, y que dice que en realidad no ha habido ninguna sorpresa, estamos avanzando lentamente desde una acomodaticia política monetaria sin precedentes a un endurecimiento de la política. Ahora bien, este último no es inminente. Por su parte, los expertos de State Street Global Advisors dicen en Bloomberg que algunas expectativas apuntaban a que la Fed podría haber sido un poco más dura, ya que en algunas medidas la inflación había repuntado. Ahora que la autoridad monetaria no las ha interpretado como que la economía se está sobrecalentando, el mercado ha quedado satisfecho con el resultado. Por lo tanto, vamos a ver si hoy se mantienen las ganancias y vamos a seguir muy de cerca este acto histórico que se está celebrando en Madrid.